Fue un día muy especial, no solamente para los seguidores, pero también para todos involucrados en este gran día. John Elwin, gerente general, presentó una escuadra bien reforzada, ofensiva, defensiva y equipos especiales. Novatos y veteranos, bajo el fuerte sol, mostraron sus habilidades a los nuevos entrenadores. Hay varios cambios por lo mejor. El mariscal de campo, Peyton Manning, tendrá ayuda del nuevo técnico, Derek Kubiak, y sus asistentes no van a contar 100% con su brazo. Todos se van a enfocar en el ataque terrestre, mientras la defensiva estará a la formación 4-4, reemplazando al 4-4 con la formación de 3-4. Así que más movimiento, todos más agresivos. Vimos algo interesante el día de hoy. Cuando John Fox tenía esto, duraba posiblemente unos 45 adicionales, pero eran bien lentos. No había ese deseo de estar allí. El día de hoy parecía un equipo universitario, todos echándole ganas. Yo pienso que este es el año de los broncos. Bueno, además tú nos estabas contando detrás de cámaras de que realmente el acceso a la prensa ahora es mucho mayor, ¿no? Fue fabuloso y yo sé que en los próximos meses vamos a tener mucha diversión traiéndole toda la información a nuestros televidentes, ya que tenemos este acceso, porque somos la casa de los broncos en español. Vamos a una última pausa, ya regresamos.